El día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y donde podrán ver totalmente en vivo el partido de Racing vs Cerro Largo que corresponde a la primera fase de la Copa Sudamericana 2024 así que este partido será transmitido a partir de las 4 de la tarde en México y Centroamérica a las 5 de la tarde será transmitido en Panamá, Colombia, Ecuador y Perú como el este de Estados Unidos a las 6 de la tarde será transmitido en Bolivia, Venezuela como también el Caribe y a las 7 de la noche será transmitido en Argentina, Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay y ustedes podrán ver este partido totalmente en vivo en Argentina por Foxx2 mientras que en Estados Unidos lo podrán ver por Benes por Extra como también por la plataforma de streaming de Fútbol TV en Brasil lo podrán ver a través de la plataforma de streaming de Paramount Plus en los países de Sudamérica lo podrán ver en exclusiva a través de televisión abierta por ESPN2 y en los países de Centroamérica como también Sudamérica lo podrán ver también por la plataforma de streaming de Star Plus así que pues bueno esta es la información que les queda atrás del día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima, hasta luego, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!